Hola a todos los colegis y bienvenidos de nuevo al canal, solo de DMZT y bienvenidos a una nueva video de reacción en el canal y bienvenidos a un video, bueno, que me lo ha recomendado un suscriptor, que es un nuevo trailer de una, bueno, de la nueva serie de Avengers, si, y me lo ha recomendado, creo que se llama What If, trailer español y latino subtitulado 2021 Iron Man Marvel Avengers, serie de animación, y si, de una serie de animación que van a sacar, bueno, no se en que sitio, pero bueno, me lo ha recomendado, bueno, después de la animación que subí de ayer, de Iron Man, de los de Hiss, eh, os encantó muchísimo, os lo juro, os encantó, y hoy nos toca reaccionar a este que me lo ha recomendado, así que, bueno, veremos, qué opinas de este trailer, así que, bueno, empecemos en 3, 2, 1, play. Ok, estilo cartoon, espacio, anda, anda, pero para Disney Plus, esto, Star Lord, Doctor Strange, Ok, me mola esto en versión cartoon, Marvel Studios, ok, mola la animación, está en versión cartoon, y me flipas, esto, Ander, viene del Capitán América, del primer vengador, pero en vez de, era esta? Ah, ahí se transformó en esta, Me ayudó a dar apariencia, el Capitán América, el primer vengador, De Wakanda, Un doctor extraño ahí, Ah, no, 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 que no era de Wakanda, era Star Lord, de niño, Mmm, qué chulo, Y esa es la nueva Capitán América, Y esa es la nueva Capitán quiesta, Es la nueva Capitán América, Que chulo, Hopkite, Capitán América, El Soldado de Invierno tío, Como no me di cuenta, Uauw, Marvel Studios What If. Lole, en Disney Plus, que chido, anda, también ha salido, bueno, ayer el trailer de Loki, guau, chicos, me he quedado sin palabras con este vídeo, es que, madre mía, en vez de que el Capitán América del Primer Vengador, es la, bueno, como se llamaba, que no me acuerdo, ahora ya es la nueva Capitán América, su esposa, pero uff, esto sí que pinta bien, muy chula también, y sí, me fliparía, aunque ojalá la pudiera verla, pero bueno, está en Disney Plus, pero no la tengo, pero bueno, veré si me los encontraré por YouTube, o bueno, por la aplicación que tengo de Zee, ah, porque lo tengo en mi móvil, así que, bueno chicos, espero que les haya gustado este vídeo, no olviden suscribirse para más del like, suscribiros abajo, cositas muy chulas e interesantes, suscribiros para seguirme a diario, abajo tenéis cositas muy chulas, y nos vemos, bye. ¡Gracias!